Aquí estamos amigos del buen salvadoreño, aquí con Marrinche, Niño Dilia, Don Marcelino y aquí el camarógrafo Ponchi. Aquí visitando a Pedro y a su linda madre y a su lindo padre. Aquí estamos a petición de un suscriptor que nos mandó acá a que viniéramos a entregar una ayuda. Sí, sobre todo yo lo reconozco por el hombre sin camisa. Es que varios estaban escribiendo ahí y nos dicen, el hombre sin camisa, lo han conocido como en el primer video que hicimos, en el primer video que hicimos apareció sin camisa. O sea, la cosa es, cuando él me decía, aquel que le hacen la vida, le mandó un video, el de sin camisa, sí, ese. No, pero hoy lo que veo, que quizás usted le habló a él, porque la misma camisa anda, en el mismo color anda. Todos somos chorchos. Hoy se hablaron quizás para no perderse. Hoy va a ser, hoy va a ser, los gemelos van a ser de camisa. Así es, los gemelos de camisa. Y Mariche, ¿qué es lo que tiene en la mano Mariche? Pues aquí tengo yo unos cacaos. Unos cacaos aquí. Para hacer un chocolate a esta señora. Ah. A esa señora, a la novia. A esa señora. A mi novia, me olvidó el nombre. Como dice el dicho, después de que matan al tigre. ¿Tiene miedo al cuero? No, era así. Después que come la carne, tiene miedo al cuero, dice. Ah, bien. Así es la razón, Mariche. Hoy sí, niño, dilele, ¿le tiene miedo? Hoy sí, le tiene miedo. Hoy sí, es peligroso. No, pero me va a alimentar con cacao, dice. Aquí lo llevo ya. Para chocolate. No, pero dicen que el cacao, dicen que mucho, o como que... Apura. Apura, ¿para qué? ¿Bocariño en la cama o...? Hay que ir a ver para qué es que apura. ¿Para qué es que apura? Mire, está apura para que tenga el bebé rápido. Para que crezca rápido el bebé. Para que enguerza. O sea, ah, sí, también hay ese secreto del cacao que dicen que baja la... La presión. La presión, no, no. La leche de la cerveza. ¿Será cierto eso? Es cierto, es cierto. ¿Que baja la leche? Sí. Ya. Es de verdad. Come go a ver y te va a comer. No, hombre, ¿yo qué? No, pero dicen que también afecta al colo. Sí, así es. Demasiado dicen que afecta al colo. Quiere que es poquita. Quiere que es poquita. Es como las mujeres que están recién creando, lo gustan por 40 días, ¿no? ¿Solo por 40 días? Ajá, solo para mientras... ... están a la dieta. Ajá. Eso lo gustan. No, pero es que el chocolate, el chocolate es rico. Es rico el chocolate. Sí. Yo le he probado. Y de eso pueden hacer vino también. Se hace vino del chocolate. De la semilla esa. La, la, la... ¿Cómo le llaman? La ajuela que trae encima, lo que viene cubierta de la semilla. Ajá. Eso lo sacan y lo ponen a... Como quien hace una chicha, ¿no? Ajá. Entonces, pues, hacen vino, ¿verdad? Pero, pero eso... Sí, no, pues... ¿En bolas? Sí, sí, así, si lo ponen a conservar con dulce, eso le queda, hace chicha. Pero le digo, hacen vino también dulce, con dulce. Ajá. O sea, si lo dejas recoger, es embriagante, ¿no? Pero si lo dejas solo para fresco, es de eso, lo de dos, tres días. Pero ya lo dejas más, ya... Bueno, yo quiero, pero para fresco. Yo quiero para fresco, nomás. Dos días, tiene que dejarlo nomás. Dos días, hasta que curta, va. Sí, 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 dos, tres días, que curta, con dulce. No voy a dejar que lo dejas más días, don Marzaline. Resulte bien. ¿Cómo va a salir, don Marzaline, niño? Ah, don Marzaline, ¿qué hace? Como quien se come la no. Bueno, cambiando la plática, yo me alegro, porque a pesar de su enfermedad, lo veo contento. Hoy lo veo más con ánimo. Sí, como ya tiene la dial, y cuando vengo de allá... Pero fíjense que allá en las puertas, el hermano allá, cuando fuimos, un día ya te había venido a desacarse de miña. Este tiene problemas. Y estaba bien, súper mal. Y es que no se levanta. El problema es que él tiene agua en los limones, en los riñones. Tiene agua en los pulmones, quiero decir. Agua en los pulmones. Ah, los pulmones. No, entonces no le han sacado esa agua, entonces el que le hagan la dial y siempre queda lo mismo. Oh. ¿Tiene ese problema? Pues a ver, tienen que ingresarlo en el hospital para que le saquen toda esa agua. Porque si va solo a la dial y particular o al hospital, como no saca más de 5 litros la hemodial. Sí, sí, sí. Y si era la dial y rígida o la con catéter aquí, sí, esa sí lo deja como que espajillo. Pero esta no, esta no saca más. Porque el problema es que uno no aguanta, la máquina puede sacarla, pero uno no aguanta, sube la presión o el potaño. ¿Qué se siente cuando está conectado con esas cosas? No, yo ayer me cansé y me dio un dolor de cabeza. Cansancias, dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza y ni nada, y cuando me levanté, me levanté bien, yo no había mirado a la puerta. Y seguramente ustedes quieren que ya, 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 ya salga todo eso. Rápido, porque se siente como la sangre está saliendo, se siente débil, toda la sangre está saliendo afuera por una manguera. Está saliendo. Ah, sale por una y adentro por la otra y adentro va entrando limpio, va saliendo y vuelve a entrar y luego vuelve a entrar. El problema es que se va a acoger a la sangre afuera, entonces se muere. No, 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 no es fácil. No, 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 no. Pero claro, como el cuerpo casi se puede decir que queda sin sangre, pues. No, sin sangre, no puede decir que quede sin sangre y está saliendo. Entonces, por eso es que siempre, uno cuando es aquí puede ir solo, pero allá siempre le piden al familiar, porque cuando uno sale, sale ciego, puede pasar algo por el camino a la presión, o cualquier cosa. Es peligroso, es peligroso. Y esta como que es una bomba de tiempo, que ahorita estamos bien, y de repente estamos mal. Sí, así es. Es el detalle, por eso siempre tiene que ir un familiar a la viaje común, no puede irnos solos. Pero yo me siento capacitado para ir, yo solo, pero el problema es que yo voy de aquí para allá bien, pero allá para acá. Bien, es débil. Es débil también. Se cayó la abuela, miren, dormí, se cayó la abuela. No, hay que poner huevo aquí, es cierto. Poner huevo aquí, es cierto. Es el detalle, güey. Se cayó, se quedó sentado. No hay problema, güey. ¿Era no se golpeó? Sí, ya volví. ¿No se golpeó? No, hay que estar, me senté, pues, ya. Ah. Es que la como pesa mucho, no la he golpeado. Sí, sí. Que ya por eso, Eva. Bueno, entonces, don Marcelino, venimos aquí al mandado a dejarle... Una ayuda. Una ayudita. Porque el hombre ha sido una persona que llegó, como dicen, a los corazones, ¿verdad? Llegó al corazón y dijeron algunas personas que a este, a este yo le quiero ayudar, ¿verdad? Bueno, ahorita está recién que lo han... Como la semana pasada fue que cayó eso. Sí. Un poquito. Yo estuve que no hablaba, ¿verdad? 15 días. A los 15 días viene a conocer la gente. Sí, me dudo. Como está recién por eso. Ya también, por ahí a través de que vaya realizando... Yo nunca como, mire, que así se vuelve. A ver, tal vez es el primero de hablar de la puerta. Sí, como cae en la puerta. Tres, una señora que le iban a echar a pena. Tres, la luce. Ajá, dice que la semana pasada que cayó. Bueno, le vamos a hacer, le vamos a hacer llegar las ayuditas que hemos requerido de usted. ¿Ya? Este... Le vamos a dar, vamos a ver aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien va. Veinte, cuarenta, sesenta, setenta y cinco. La cantidad de 175. Se lo manda un suscriptor. Decía allí, para que vaya a Salvador, donde está yendo a visitar el hospital. ¿Verdad? Gracias. Te agradezco mucho por ti. También, una persona de apellido Alfaro. Una persona de apellido Alfaro le manda cuatrocientos, o sea, perdón, cuarenta dólares. Diez, veinte, treinta, cuarenta. De apellido Alfaro. La primera persona, no pudimos saltarte si querías mencionar el nombre, pero la mayoría de suscriptores... Pero, pero él bien sabe, él bien sabe que... Él bien sabe la cantidad que ha mandado. Sí, sí. Ciento setenta y cinco. Ciento setenta y cinco. Vaya. Aquí, otra persona manda ciento cincuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Ciento cincuenta. Estas tres personas que hemos querido hacer este video en un solo, con estas tres ayudas, en un solo video. Sí, sí, sí. Esperando porque como las ayuditas a veces son de varias personas, nos aterramos de ayuditas allí, ¿verdad? Y es por eso que queríamos salir de un solo con él, ¿verdad? Aquí tiene la cantidad de ciento cincuenta. Ay, gracias. Hoy están las palabras para ustedes, los de casa, ustedes. Aquí tenemos a su papá, que también está bien enfermo. Lo veo un tipito ahora, ¿verdad? Sí. Y que era un tipito, a él no le gusta. Está un tipito, le gusta andar bien limpio. Bueno, de mi parte, yo agradezco mucho a estas personas que me han ayudado. Y me siento contento y feliz porque no tengo la preocupación de estar pensando que cómo voy a hacer para ir a Salvador. Pues gracias a Dios, con estas ayuditas, pues yo me siento contento y feliz. Es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Así es. Y Dios va a decir, usted y él, está mal. Aquí te ponemos las palabras de su papá. A mí me toca ir el 3 de marzo al hospital, pero también el 3 y 10 de marzo, que está acá ayer. Tengo que dar vacío de sangre, tengo que dar vacío de sangre, tengo que dar medicinas también. Y el 3 de marzo al hospital. ¿Se siente bien mal también usted? Sí, estoy bien mal. De la úlcera parece que nos comentábamos. Los riñones también, tengo, está ya base 4. Tiene base 4 los riñones, los 100 y allá también. Ya un punto falta. Sí, porque ahorita le pusieron unos sueros para, supuestamente, ahí ya lo tuvimos ingresado al hospital. Lo querían mandar a la diálisis, pero le dijo al doctor que se ponía unos frascos con unos hierros que era para detenerle, para defenderle, que le hicieran la diálisis. Un tratamiento de 5 bolas de suero con 5 frascos de hierro, pero es un hierro, no es cualquier, un hierro como perroso, no. Queda bien rojo. Pero la reina, creo que va a ser entrevenoso. Sí, entrevenoso de los cuánecos. Pero el hierro con ese le iba a crecer la hemoglobina y le iba a bajar la cuestión del... Yo le dije que rebuscarme con 400 dólares. Sí. Para poder le ponerme. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah, sí. Ah, sí. Aquí tengo una tarjeta que quiero al hospital, tengo una de gastro y la otra de... medicina interna. No, pero no le has hecho nada. Bastante difícil, ma. Sí. Me toque, me voy el 2, porque me toca a las 6 de la mañana estar en el banco, que va a hacer la prueba de sangre, que va a hacer para el concreto. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no tiene razón. Sí, sí. Sí, sí. Es difícil, va, difícil pasar así. Bueno, entonces, llegamos al final del video, ¿verdad? Aquí agradeciéndole a esas tres personas. ¿Eran tres ayudas? Sí, tres ayudas. Sí, tres ayudas. Sí, así es. Sí, así es. Dios, ¿verdad? Dios los cuide y los favorezca, ¿verdad? Sí, porque no se quiere dar ayuda y tal. Sí, así es parte. Muchas gracias. Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Dios, ¿verdad? ¿De algo van a servir los... 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 ¿Cómo que llamo? Los cacao. Para aplaudir. Para aplaudir. Para aplaudir. Cuando duelen las manos. Sí. 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 Bueno, pues llegamos al final del video aquí entregando la ayuda a nuestro amigo. Pedro. A nuestro amigo Pedro. Que le va a servir en bastante, creo yo. Dios se los multiplica a esas personas lindas que mandaron esa ayudita. Gracias, mil gracias. Muchas gracias. Gracias.